Parece que hay frago del certamen. Y no es del Miss Venezuela, es el Miss Universo, Alex. Se ha filtrado por ahí un video de una supuesta reunión privada entre los actuales dueños de Miss Universo. Entre otras cosas se dice que el tema de la inclusión básicamente es algo que tiene que estar ahí, pero que nunca va a ganar una mujer obesa. ¿Tú estás dudando de la capacidad intelectual de las mujeres que se presentan en estos concursos de belleza? No, yo no estoy dudando nada. A mí me parece súper bien, pero vayan a formarse y vayan a prepararse Alex, yo estudié estudios internacionales y estuve en un concurso de belleza y estoy aquí contigo. Cristian Castro y Mariela Sánchez. ¿Qué pasó? La versión de ella, el motivo que cuenta ella de por qué rompió con Cristian este fin de semana. O sea, me parece nefasto que un hombre te quite todas las cosas que te ha dado si tengas una semana saliendo con él. Hola amigos de YouTube más para hablar. Amigos de YouTube no, que lo menos que hay en YouTube son amigos, hay haters por ahí. O sea, tú que tienes haters, yo causo amor y odio a veces. En Venezuela te aman. Bueno, es mi país, ¿no? Bueno, señores, hoy vamos a hablar del Miss Venezuela y de un escándalo que hay tremendo por ahí. Y por eso trajimos a la Miss de nuestro show de Siéntese Quien Pueda, que es Kerly, que es la que más sabe junto con Lucho Borrego de todo el tema este de misología. Misología se dice, ¿no? Los misólogos. Exacto, que a mí me aburra un poco este tema. Sí. Pero hoy tenemos un escándalo que a mí me encanta y me encanta porque parece que hay fraude en el certamen. Y no es del Miss Venezuela, es el Miss Universo, Alex. Exacto. Que estás que me ves y piensas en el Miss Venezuela. Bueno, pero está todo... Y me encanta ese tema porque los que nacimos en Venezuela, las niñas desde chiquitica, soñamos con el concurso de belleza. Yo recuerdo que cuando tenía como 5 o 6 años, la edad de mi hija, me paraba frente a un espejo y empezaba, Hi, my name is Kerly Ruiz, I'm representing Venezuela. Por eso te digo que tenemos como cultura de los certámenes de belleza. Y para mí sí me ha impactado un poquito todo esto que está pasando con el tema de la inclusión, el tema de fraude. Muchos los defienden y dicen que el Miss Universo es un negocio, que todo este tema de la inclusión es porque el concurso de belleza estaba en el subsuelo, en el piso. Y era una manera como de esto, de que todo el mundo está hablando. Pero sí te digo algo, es un fraude a los sueños, a las metas, a las ilusiones de todas las mujeres que quieren participar en este concurso de belleza. A ver, el tema es, vamos a explicárselo a la gente, el tema es que se ha filtrado por ahí un video de una supuesta reunión privada entre los actuales dueños de Miss Universo. Creo que estaba por ahí la presidenta tailandesa. Y entonces en esa reunión básicamente se tocan muchos aspectos del concurso y entre otras cosas se dice que el tema de la inclusión básicamente que es algo que tiene que estar ahí, pero que nunca va a ganar una mujer obesa, que nunca va a ganar una madre con niños, que nunca va a ganar una madre transgénero. O sea que todo es un poco de cara a la galería. ¿Qué más dicen por ahí? De hecho, la frase que ellos usaban era, podrán competir, pero no van a ganar. Y de hecho yo en el show lo había dicho cuando trajimos a Miss Nepal, a tu amiga, que ahora es hermosísima, flaquita, porque tú la mandaste a rebajar. Muy bien. Ella dijo aquí que efectivamente esa inclusión era como extraña, porque al principio nombraban a las 20 chicas, que las llamaban al centro del escenario, y después cuando ese número se iba reduciendo, que llegaba al 10, era la verdadera competencia. O sea que la inclusión era una especie de marketing, una especie de atrapar ahora a un nuevo público que están captando, porque bueno, el Miss Universo había perdido popularidad. Este señor que entrevistó en exclusiva a Lucho Borrego, ¿te parece así? Mientras seguimos discutiendo, vemos qué fue lo que dijo. Sí, este señor básicamente lo acusan de ser la persona que filtró esa reunión que hubo secreta, que van a escuchar ustedes ahora en primicia a este hombre, él no reconoce haber filtrado esa conversación, tampoco niega, pero lo que cuenta es tremendo. Cuando hay una parte donde Andy dice, sabemos que pueden competir. Pueden competir, pero sabemos que no pueden ganar y que se ríen. A mujeres oversize, a mujeres mayores, a trans, a todo tipo de mujeres que no cumplan con los patrones de belleza. El tema de los números en redes sociales podía ser prácticamente tan importante o más importante. Es algo que pasa porque obviamente lo que están buscando también es el alcance de estas chicas. Un mes antes de la elección de Shaney's Palacios como la nueva Miss Universo, se determinó entonces quiénes eran las reinas de belleza que iban a ir a México luego de la elección, pero mucho antes de la competencia como tal. Estamos hablando de que esas reinas sí fueron predeterminadas desde esa misma junta. O sea, pero ellas no estaban complacidas con eso porque se sintieron como que eran la cuota, que ellas no pudieron haber llegado más. Eran la excusa. Es decir, ¿tenemos que tener una oversize? Bueno, mete a esto. Tenemos que tener una transgénero, mete a esta para que se vea la diversidad. O sea, ¿va a ganar la reina tradicional al final del día? Pues tú respóndeme la pregunta. ¿Te parece Shaney's Palacios la belleza tradicional? Sí. Hasta ahí llegó la mano de los directivos, de Anne y de Raúl. O sea, la mano de ellos entró a la hora de imponer las mujeres incluidas. No sé si específicamente con Shaney's, eso sí, ya no te lo puedo asegurar. ¿No temes ser demandado por filtración de este video? Bueno, tú no sabes si yo lo filtré. Por lo menos aquí en México, si tú participas en una conversación donde tú estuviste y la haces pública, no es ilegal. ¿Cuál crees tú que sea el futuro del certamen de Miss Universo? ¿Tú crees que te puedes hacer millonario robándole a la gente? ¿O no? O sea, desde los patrocinadores, a mí mismo. O sea, a mí me deben, a mí me deben dinero. Bueno, esto es muy fuerte. Primero porque hace... Se llama Rodrigo Goitortúa. Hace acusaciones muy fuertes. Yo lo veo, no sé, yo no soy experta en lenguaje corporal, pero veo a Alex, un hombre como muy cómodo, como muy tranquilo, como que a lo mejor tiene detrás de sus espaldas alguien que lo está protegiendo para asegurar tantas cosas, no solo de la nueva dueña del Miss Universo, sino también de Raúl Rocha, que es el nuevo empresario que adquirió la mitad de las acciones del Miss Universo. A mí me encanta este tema porque saben ustedes que yo, y lo he defendido siempre en el show... ¿Y por qué te gusta si tú odias los concursos de belleza? Por eso, por eso, por eso, porque estamos viendo el eclive de un concurso de belleza como el Miss Universo. O sea, al final estamos viendo lo que yo ya siempre he dicho todo el tiempo aquí. Primero, que no es un concurso que haya sido creado para empoderar a las mujeres como nos tratan de vender ahora. Es un concurso que al final lo que está haciendo es haciendo competir a las mujeres como si fueran casi que animales. Es un concurso donde las ponen ahí en una competencia estúpida que lo que hacen es fomentar el odio y la rivalidad entre las mujeres. Entonces, ya está bien, todas las mujeres son iguales, son iguales de bonitas, independientemente de su talla, de su físico, de lo que sea. Yo no estoy de acuerdo porque ese concurso de belleza ha sido el trampolín para grandes mujeres. Mira, Zuleika, en mi país tenemos siete coronas del Miss Universo. O sea, yo siento que las mujeres se empoderen y es una plataforma a cumplir sus sueños, a ser conductoras de televisión, a ser grandes modelos de pasarela. Y que tú me digas a mí que tú piensas que el concurso de belleza va a desaparecer imposible. Bueno, lamentablemente, tú vienes de una época donde la que presentaba y la que nos quitaba el trabajo aquí, por ejemplo, en un programa de televisión era una mujer que había salido... A mí no me ha quitado el trabajo nadie, Rodríguez. Era una mujer que había salido de una pasarela. O sea, yo prefiero que me quite el trabajo de repente un hombre o una mujer que han estado formándose en una universidad de periodismo. Y por qué tú... Ya va, ya va, Alex. ¿Tú estás queriendo decir que estas mujeres que son bellísimas son incapaces o no son inteligentes? ¿Tú estás dudando de la capacidad intelectual de las mujeres que se presentan en estos concursos de belleza? No, yo no estoy dudando de nada. Yo lo que estoy diciendo es que para ser, por ejemplo, un artista o para ser un presentador de televisión, yo, por ejemplo, tú lo sabes perfectamente que sos alguien que nadie sabe. Yo soy periodista, pero antes de periodismo estudié arte dramático. Yo soy actor. Y para eso me fui durante cuatro años a una universidad de Inglaterra. De hecho, tú sabes que mi profesor fue Michael Gambon, que es el que hacía de Harry Potter, el profesor. El que hacía de, ¿cómo se llama? De Mago. Entonces yo estuve durante cuatro años formándome y ahora de repente estamos viendo que los que me quitan el trabajo como actor son influencer o gente como dices tú que salieron de una pasarela. No. A mí me parece súper bien, pero vayan a formarse y vayan a prepararse para que lo haga algo interesante. Alex, yo estudié estudios internacional y estuve en un concurso de belleza y estoy aquí contigo. Bueno, pero por eso... El que tú hayas estado en un concurso de belleza no te limita a que no puedas... O sea, tú hiciste una formación en paralelo. Y ellas también lo hacen. En mi país hay grandes mujeres que han estudiado, que se han formado, que han ganado una corona y ha sido una gran plataforma. Pero no es el caso de todas estas mujeres. La que lo haya hecho me parece perfecto y de aplaudir. Pero lo cierto es que presiéndate a un concurso de esto para que te den una oportunidad en tu vida. No. Vayan a estudiar, vayan a formarse y así irán consiguiendo poco a poco posicionarse en un puesto importante. Bueno, en fin. El tema a tratar. El declive de mis universos... Por eso estoy en contra de estos concursos, de verdad. Estoy hasta aquí y siento que fomentan una competencia de mujeres. Y te apuesto que te hubiesen llevado el Mister España y hubieses participado muerto de la risa. Muerto de la risa. Me hubiese encantado haberte visto a Alex Rodríguez en ese tiempo. ¿Quiereis participar en el Mister España y ser un top model fabuloso? Mira, de hecho te digo más. En España no funcionan los acertámenes de belleza como algo ya del pasado. Y, por ejemplo, en España se filtró hace muchos años en un programa de televisión una cámara oculta que se hizo el día de la final o algo así donde se veía claramente que estaba todo que era un fraude y que estaba ya elegida con antelación la Miss España. Y desde entonces se dejó de emitir el concurso en televisión. Desde entonces ya prácticamente el certamen no lo sigue absolutamente nadie. Ya no lo dan en televisión nacional. Entonces siento como que eso es algo del pasado. Es que España no es un país con cultura de concursos de belleza. Si te vas a América Latina inclusive en Asia donde hay tantas coronas universales son países que consumen este tipo de concursos de belleza. Y a lo que yo quería decir la pregunta el gran declive del Miss Universo después que se filtrara este video imposible. Siempre ha pasado en la historia de este concurso que hay una nueva era una nueva organización hay escándalo. ¿Cómo olvidar en la época 1996 cuando Alicia Machado estaba en una bicicleta y para aquel entonces Trump era el dueño de este concurso y le expuso ante todos los medios de comunicación? ¿Se acabó el concurso? No se acabó el concurso. Pues Steve Harvey cuando Ariadna Gutiérrez se equivocó y coronó a Miss Colombia y no a Miss Filipinas y hubo el gran error. Pensaban que se iba a acabar. Se acabó. No se acabó. Pero estamos hablando de algo mucho más grave. Están diciendo que están utilizando el sueño de muchas mujeres que son obesas que son madres que son transgénero que las están colocando ahí para cubrir con un cupo de inclusión pero que les da igual porque ellas nunca van a ganar. Y que han logrado que tú y yo estemos aquí sentados hablando del Miss Universo y que esto se replique en el mundo entero y sea viral. que para ser Miss tienes que tener porque está en la reunión que tienes que tener no sé cuántos followers. El resto que no tienen followers da igual que sea la mujer más bonita del universo. Eso pasa en cualquier sitio. Yo he estado en reuniones y no en un concurso de belleza donde dicen ¿cómo se llama la señorita o el señor? Y te buscan a ver cuántos seguidores tienes. Y que es un reality. Es una nueva era digital es una nueva plataforma digital es el nuevo medio de comunicación míranos aquí cuánta gente en YouTube nos está viendo. Y hablan de concurso de Miss Universo como un reality que eso nunca había pasado fomentando ahí la rivalidad entre mujeres. A mí me parece que eso es algo de ya del pasado pero bueno si ustedes quieren consumirlo o quieren verlo adelante ustedes con todo lo que quieran hacer. Y cambiando de tema porque siento que vamos a salir peleados de este podcast hablando de un concurso de belleza. Siempre salimos peleados. Siempre estamos él y yo peleando en todos lados y cuando me toco los concursos de belleza del Miss Venezuela yo peleo más porque es algo que siento y defiendo. Que por cierto decirle a este chico que él es verdad que no ha reconocido a ser él la persona que filtró eso pero filtrar este tipo de conversaciones privadas que sepan que fueron parte de un delito grave y que incluye una pena de cuatro años de prisión. Pero no se ha demostrado que fue él que lo filtró. Por eso digo que en el caso de que se demuestre que fue él u otra persona que sepan que está metido en un problema grave y él sí que ha hecho acusaciones súper fuertes que las hemos escuchado ahora mismo. Enciéndese quien pueda. Espero que tenga pruebas para poder demostrar todo eso porque creo que se viene una batalla legal por delante tremenda. Ahí lo dejo. Batalla no legal, batalla de amores es Cristian Castro y Mariela Sánchez. Ay, por favor. ¿Qué pasó? Que yo vi que trajiste un periodista que dio detalles de cómo se terminó esta relación. Yo pensaba que se iban a casar. A ver, Cristian Castro que se han dicho muchísimas cosas de Cristian Castro de si le gustan las mujeres y no, que no sé, no sé qué. Bueno, total hace dos meses apareció una nueva novia en sus redes sociales La realtor de Cristian Castro. Que se llama Mariela. Mariela Sánchez. Mariela Sánchez y apareció de repente de un día para otro un idilio, un romance ahí tremendo. De hecho, hace unos días vimos cómo Cristian iniciaba su gira en México, cómo se llevó a Mariela y cómo acompañó a su madre, a Verónica Castro y a su mujer, cómo fueron a la Virgen de Guadalupe, todo era perfecto y maravilloso y toda la historia. Bueno, pues este fin de semana supimos que ya han tronado. Solo estuvieron juntos dos meses. Dos meses. Y atención lo que les vamos a cantar aquí en el canal de YouTube de Univision, porque tengo aquí en mis manos la versión de ella, el motivo que cuenta ella de por qué rompió con Cristian este fin de semana. se la dio un famoso periodista en Argentina que fue el que tú contactaste para que te diera la versión de los hechos. Muy bien, divina, te lo has aprendido de moda. ¿Me encantó la presentación? Mira, a ver, el periodista se llama Ángel Debrito, es una celebridad en Argentina, Ángel habló con Mariela, con la ya ex de Cristian Castro y Mariela, atención porque esto fue lo que le contó al periodista, vamos a ponerlo, a ver, ahora se escucha. El episodio Fosil, el iPhone, de Álbumas Álbumes. Habla de un, antes de nada, habla de una pelea que hubo entre Cristian Castro y de Mariela en el hotel antes de que ella abandonara México. El episodio Fosil, el iPhone, de Álbumas Álbumes y los musicaliza automáticamente, como todos, de recuerdos, eso es lo que encontró él, él pensó que eran fotos actuales, ahí la confusión, pero no, era un amigo, eran fotos del 2022 y bueno, pero eso originó los celos que venían ya hace rato, siempre con desconfianza, siempre que lo veía hablando a Mariela con otro hombre, había algún tipo de discusión o escándalo, pero este, digamos, fue el detonante del segundo show de Cristian en donde se pudrió todo, ella se fue del concierto y bueno, y se volvió a la Argentina. Previo a esto pasó por el hotel, la gente de Cristian Castro, su seguridad le hizo un inventario de las cosas que podía llevarse y le retiraron todos los regalos, relojes, carteras, vestuario que Cristian le había hecho. Creo que ella llamó incluso a Verónica Castro, ¿no?, para despedirse. Sí, en realidad, primero para pedirle ayuda y después para avisarle de esta situación. La llamó a Verónica y le dijo, mira, está pasando esto, 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 yo me vuelvo a mi país, trata de ayudar a tu hijo que necesita terapia. Sí, Se volvió el viernes por la noche. Ella también especula que Cristian armó un poco toda esta escena para que se sepa porque nadie sabía de la discusión más que la gente que estaba dentro del hotel y cuando ella estaba volando para Argentina, México tenía cámaras en el aeropuerto. O sea, básicamente, este periodista está dando a entender que todo esto fue una maniobra que creó Cristian para, no sé si que hablaran de él porque hace mucho tiempo ya no hablaba. O para deshacerse de ella. O para deshacerse de ella y lo que me parece fuertísimo es que antes de que ella se fuera para el aeropuerto, Cristian le dijo, hey, tú te vas pero me dejas aquí todo lo que yo te he regalado durante este tiempo. te voy a decir algo, o sea, me parece nefasto que un hombre te quite todas las cosas que te ha dado si tengas unas semanas saliendo con él. Pero me imagino que son poquitas cosas porque ella no vivía en México, vive en Argentina y tú no te llevas todos los regalos que te dio el hombre en Argentina a México. ¿Qué le pudo regalar? No sé. Una cartera, unos zapatos, un anillo. Pero me parece rastrero por parte de Cristian si esto es real, me parece rastrero. Vamos a invitar a Mariela de repente si nos está escuchando que entre en el canal de aquí de YouTube de Unición. Pero tú, imagínate a ti que te regalen un anillo y que te lo quiten. Yo no devuelvo nada. Yo me llevo eso. A mí me van a tener que, bueno, no sé qué hacer conmigo. Yo me agarro las carteras, los zapatos, el anillo, todo lo que me regalen porque eso me lo gané yo. Porque ustedes conocen a Kerli aquí que es divina y maravillosa, la mejor profesional del mundo. Pero luego detrás, o sea, luego detrás es una tipa que le gusta lo bueno. A mí me gusta lo bueno y lo trabajo también. A ti no te gusta lo bueno, Alex. Sí, pero a ti te gusta además que haya gente a tu alrededor bien. Bueno, ¿quién no? Uno está con la gente que le sume, no que le reste. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que Cristian estaba como un poco celoso, tenía como una fobia con Mariela, pero un video, una foto del año 2022, o sea, ¿cuánto? ¿Hace dos años? ¿De dónde se desatan todos estos celos de Cristian? Otro periodista también dice que es que ella quería el manejo de las finanzas y quería tener acceso a las cuentas de Cristian y ahí empezaron los problemas. La reacción más esperada, la reacción de la mamá de Cristian, de Verónica Castro. Ella es muy amiga de la periodista Patti Chapoy y Patti comenta que, bueno, que está en shock como todos, porque se supone que fueron a la Basílica de Guadalupe porque habría una posible boda entre Mariela. No me creo nada de eso. Y además, ellos tenían pensado después del concierto en México, viajar a Las Vegas y van a pasar nueve días Cristian, Verónica, Mariela y las dos amigas de Mariela que viajaron con ella a México para el concierto. Verónica va al aeropuerto, el vuelo salía 23 de febrero a las 4 de la mañana y sorpresa para Verónica, no apareció ni el gallito ¿quiénes estaban? Mariela y las dos amigas y no precisamente tomando un avión para Las Vegas sino de regreso a Argentina. A ver, es que también hay que ver un poco la prensa argentina y todo lo que se está hablando en la prensa argentina estos días. Hablan de una mujer transgénero que supuestamente habría estado estos dos meses en varias ocasiones con Cristian Castro. Estando él con Mariela. Ajá, estando él con Mariela y se está hablando de que Cristian realmente dejaba a Mariela en la casita y se iba a un motel y a un lugar a un hotel de lujo creo que dijo esta transgénero que habló de la televisión argentina a verse con Cristian. No sé, a mí me huele un poco raro todo. Videos y fotos de esto no hay y tú sabes que eso es como común en los artistas que a uno siempre le inventen un chisme que estás saliendo con este que te estás besando con este o que estás haciendo cualquier cosa. La trans no sacó ni videos ni fotos con Cristian así que yo dudo un poquito de eso. Creo que esta lo que está buscando es fama. Qué fuerte, Kerly. ¿Y qué más hay para hablar ahí antes de que nos eche esta gente de Univision? Todo el mundo está preguntando qué otra exclusiva hay. Mira, ¿tú eres fan de Anita? Me gusta mucho por fuera y a veces por dentro. Define afuera y adentro el corazón de Anita. Sí, claro, claro. Mira, y bueno, un actor que tenía, ¿sabes lo que es? Tres años detrás de tu crush. ¿Quién es tu crush? No sé. No, no tienes ningún alguien que tú admires. Yo mismo. Tú mismo, eres tan egocéntrico. Bueno, de verdad no lo pongo en duda porque Alex es el ser más egocéntrico que yo he conocido en mi vida. Pero bueno, te cuento que para Gabriel Soto su crush, su amor ideal era Anita. Tenía tres años detrás de ella intentando tomarse una foto. Cuando se entera que en esta edición de Premios Lo Nuestro Anita iba a estar empezó a buscarla para tomarse una foto y lo logró. Yo soy Irina o a Eva y no sabes todo lo que le hago a Gabriel Soto porque yo soy una mujer, yo sé que soy tóxica, yo sé que soy celosa. Mira, nunca subestimes el alcance y el poder de alguien porque ya se tomaron las fotos, se siguen en redes. De ahí, de un like, un comentario y un mensaje puede pasar cualquier cosa. y a todo esto me enteré que Irina estaba en el hotel en el downtown de Miami esperando a Gabriel. No, estaba dejándole a él en su lugar para que brille y estaba ella esperando en el hotel. Pero si es verdad, a ti te habrá pasado también que de repente cuando te gusta a alguien le haces llegar algún comentario, le escribes por las redes sociales, le das un like, le das un stalkeo, no sé qué. Y sí que esto puede ser al final un... Por eso, nunca hay que subestimar a nadie. de ella que por ahí hay un galán de telenovelas que le gusta. Y tú sabes lo que dice Anita, que tiene un novio en cada puerto así como los marineros. Aunque, aunque si no, si me estoy acordando que en El Gordo y la Flaca, tú sabes que yo soy un archivo en mi cabeza. En los premios de lo nuestro del año 2022, en la alfombra para El Gordo y la Flaca le preguntaron, le dijeron a Anita que había un actor que estaba detrás de ella, que era Gabriel Soto. Y Anita pregunta, ¿está soltero el hombre? Y le dijeron no. Y Anita dice, yo no salo con hombre casado, comprometido, con novio. Así que si ella ya sabe que Gabriel está con Irina, no creo que se monte en ese barco. Bueno, pero a lo mejor Gabriel sí. Porque recuerden lo que se ha dicho de Gabriel en los últimos años. Bueno, pero él puede querer. ¿Cómo se llamaba esta? La que le unían a Sara... Ah, la colombiana. Bueno, se dijeron muchas cosas. La actriz que protagonizó una telenovela con él el año pasado en Televisa. Sara, ¿cómo era el apellido? Bueno, como sea. Una pelirroja. Ajá, voy a buscarlo. Bueno, pues decían que Gabriel, bueno, decían no, lo voy a decir. Hay una fuente mía, cercana, que estaba en el set de televisión, de rodaje ahí en Televisa, que decía cómo Gabriel le mandaba flores, se iba el fin de semana con ella para otro lado, cómo había una cercanía importante. Y de hecho, hubo una crisis importante el año pasado entre Gabriel y Irina. de que están juntos, Gabriel y Irina está en crisis. O sea, esa es la relación con más altibajos que yo he conocido en las frándulas. Es más, yo me atrevo a decir que es una relación de acuerdos porque hay acuerdos publicitarios, hay un interés económico y por eso ellos no terminan. Ajá, Sara, a ver, ¿cómo es? Me estás parando. Sara Corrales, ¿no? Te estoy escuchando. Me encanta la tensión que me está poniendo Alex. Bueno, es que hay veces que dice cosas interesantes y a veces que no. Sara Corrales, Sara Corrales, esa. No, es que estaba buscando el nombre. Y de hecho, Gabriel, eso te supone que tal día como hoy tendría que haber pasado ya por el altar con Irina. Sí. Y esto lo va posponiendo, posponiendo, posponiendo. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, te cuento que según unas fuentes el año pasado, Irina estaba muy celosa por cómo Gabriel hablaba en el escenario de Anita. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió en los celos de una mujer del año pasado a este año? Porque las que somos celosas no cambiamos. Las que somos tóxicas no cambiamos y buscamos. Porque aquí a mí me gusta cuando traigo a alguien que me hable de sus cosas privadas y a ti tú lo detestas. Tú, del 1 al 10, ¿qué tan tóxica eres? Bueno, eso lo he hecho público. Del 1 al 10, soy 20 en toxicidad. Soy una mujer muy tóxica que busca todo. Me doy cuenta de todos los detalles. Soy súper observadora y más en las redes sociales. Veo a quién sigues, a quién dejaste de seguir, a quién le comentas, a quién le das like. Y te lo juro que soy peor que el FBI. ¿De verdad? Te lo juro. Yo sí me he dado cuenta que soy celoso. ¿Por qué? No sé. Soy celoso y soy posesivo. Posesivo. Ajá. Cuéntame más, Alex. No, soy posesivo. O sea, a mí me gusta saber 24 o 7 de qué está haciendo la otra persona. Me pongo celoso cuando de repente lo veo con otro por ahí. O sea, bueno, ¿quién no se va a poner celoso si tu pareja está con otro por ahí? No sé. O sea, yo la verdad no sirvo para eso. Por eso estoy soltero desde hace no sé cuántos años porque en el hecho del amor, o sea, lo sufro, lo sufro un montón. Bueno. Pero bueno, no sé si les interesará esto, ¿no? Pero ahí se los conté. No tenemos más para hablar. Bueno, hay mucho más para hablar pero nos iremos, iremos hablando, iremos haciendo este podcast a medida que vaya surgiendo para hablar de la actualidad como nos gusta y me encanta haberte tenido aquí. Quiero que sepan que es una de mis favoritas en síntese quien pueda. ¿Después que me destruyó? ¿Después que me dijo tóxica, interesada, que me manejo por dinero, que tengo a mi alrededor la gente que tiene dinero si no desecho a la gente? Bueno, por eso te admiro, por eso te admiro, por eso te admiro. Me encanta que me admiro. No, porque tú eres de esas mujeres que aparte de ser guapas una mujer que se ha formado, que es un poco lo que decía antes del mismo universo, se ha formado y que no has insistido ahí hasta tener las oportunidades que estás trayendo a la vida. me has confundido con todo lo que has dicho. Yo también te quiero, Alex. Bueno, que nada, que síganos por, mírennos cada día en Univision a las 3 de la tarde, enciéndese quien pueda, que ahí estaremos agarrándonos del chongo y matándonos todos los días y que luego somos amigos y así son las cosas. Así es la televisión, todo es paz y amor. Saludos. Bueno, suscríbanse al canal de Univision. Les queremos. Chao. Chau.